La tarde era triste La nieve caía Su blanco sudario Los campos cubría Ni un ave volaba Me oía sin rumor Ni un ave volaba Me oía sin rumor Y solo en el campo Siguiendo su huella Corría muy triste Un pálida y bella La niña que ha sido Del campo la flor La niña que ha sido Del campo la flor La niña que ha sido Llevaba en el cinto Su pobre calzado Su hermano el pequeño Que marcha a su lado Le dice no sientes La nieve a tus pies Le dice no sientes La nieve a tus pies Mis pies nada sienten Replica con calma El frío que yo siento Lo siento en el alma El frío de la nieve Más duro lo es El frío de la nieve Más duro lo es Más duro lo es Más duro lo es Más duro lo es Replica el pequeño, que al lado tirita, más frío que nieve, cual es hermanita. No hay otro que pueda llamarse mayor, no hay otro que pueda llamarse mayor. Aquel que de muerte, los pechos taladre, aquel que en el alma, me puso mi madre. El día que a mi esposo, me unió sin amor, el día que a mi esposo. Me unió sin amor.